Bienvenidos compañeros de batalla a este nuevo video, nuevo video del día de hoy, de año, después de muchísimo tiempo de no subir video, pero pues es que el chisme de hoy está súper calientito y está jugoso, ¿no? Para hacer un video, hablar un poquito de eso, y es que Activision Blizzard ha sido comprado por Microsoft, sí, nadie lo esperaba, el día de hoy todos nos despertamos con la noticia, yo lo veía en el Discord, luego confirmé en otros lados y sí, este Activision Blizzard ha sido comprado por Microsoft, Microsoft que anda como Thanos así, recolectando las gemas del infinito, ya que el año pasado compró Bethesda, y pues vamos a hablar sobre eso el día de hoy, en este video, ¿qué puede implicar esta compra? ¿Corto, largo, mediano plazo? ¿Qué significa para el mundo del gaming? ¿Qué significa para Activision Blizzard? ¿Qué significa para Microsoft? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hey, bueno, Phil Spencer, que es el CEO de Microsoft Gaming, anunció esta mañana que acaban de terminar de negociar un trato, sí, acaban de terminar las negociaciones, es un proceso que se va a dar, no se va a dar de manera inmediata, acaban de finalizar las negociaciones para adquirir lo que es Activision Blizzard. Activision Blizzard es la compañía que ha producido muchas de las franquicias más populares en la industria de los videojuegos, dígase Warcraft, Candy Crush, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash, Starcraft, etc. Si bien todas estas franquicias no han estado desde un inicio en Activision Blizzard, ya que en algún momento la mayoría de estos videojuegos estuvieron separados, pero pues a partir de 2008 Activision y Blizzard se fusionaron en un movimiento que muchos desconocen o que reconocen, pero de una manera mal informada que dicen es que Activision compró Blizzard y de ahí se empezó a ir todo al caño. ¿Y por qué dicen que se fue todo al caño? Pues a partir de 2018 Blizzard se ha vuelto en diversos dramas, ya sea por los videojuegos, por las demandas de acoso, y estas demandas, dramas, etc. se han ido intensificando a lo largo del tiempo. Y pues como recordarán, o si no sabían, hace algunos meses tanto Phil Spencer de Microsoft, Sony e incluso los chicos de Nintendo dijeron que desaprobaban las acciones y toda esta situación lamentable que estaba ocurriendo dentro de Blizzard Entertainment. Y pues como ya sabemos, Microsoft dijo que estaban en negociaciones para cambiar esta situación. ¿Y cuál fue la situación, cuál fue la solución perfecta para arreglar esto? Pues fácil, vamos a comprar Activision Blizzard y qué mejor momento para comprar la compañía cuando está en uno de sus peores momentos. ¿Por qué digo que está en uno de sus peores momentos? Pues porque el nuevo Call of Duty no ha producido, no ha vendido lo que se esperaba. Lo que es Blizzard Entertainment, que del lado de Blizzard Entertainment no tenemos ningún título nuevo. La mayoría de sus lanzamientos han sido un rotundo desastre. Y pues lo único prometedor que se ve en esos tiempos es esperar la salida de Overwatch 2, que por ahí muchos dicen que va a salir, o Diablo 4. Pero pues esto no se va a ver nada este año. Según se ha confirmado, vienen a partir del año que viene. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué Microsoft compraría Activision Blizzard? Pues fácil. Si bien la compañía Activision Blizzard está en una mala situación, es el mejor momento para comprarlo. ¿Por qué? Porque las acciones estaban a la baja, sus puntos más bajos en un buen tiempo. Y sumado a eso, es una buena compra. La empresa no está produciendo, pero tiene muchísimo valor escondido. Las franquicias que maneja Activision Blizzard han sido de las más grandes, de las que más han tenido impacto en el mundo. De hecho, los que juegan League of Legends o los que conocen de los esports, del deporte electrónico, todo surgió gracias a Blizzard, que fue con StarCraft, que surgió en Corea. Y pues gracias a eso hubo un boom, una explosión en lo que es los deportes electrónicos. Y sin tomar en cuenta es que la franquicia de StarCraft ahorita está en pausa. Lo que es Overwatch está esperando Overwatch 2, WarCraft igual no está en una buena situación. Si bien World of WarCraft sigue generando récord de ingresos cada reporte, cada cuatrimestre que reportan, la retención de jugadores no está en una buena situación. Y pues un montón, sin fin de franquicias que se manejan dentro de Activision Blizzard. Le recordemos, porque muchos están diciendo, es que ya Microsoft lo hizo para salvar a Blizzard. No, el maquete incluye Activision Blizzard. Todo esto va a seguir igual por lo menos este año. Por ahí dicen que se va a tomar por lo menos un año en que se complete la transacción. Recordemos que el año pasado Microsoft compró Bethesda y tomó bastante tiempo antes de que empezaran a surgir unos cambios. Y el primer cambio fue negarle lo que es el nuevo Ender Scrolls a lo que es Sony. Ya no va a salir para PlayStation, va a ser exclusivo de Xbox. Y con Activision Blizzard no va a ser diferente. ¿Qué quiere decir? Que los que odian a Bobby Kotick, que es el CEO, el que maneja ahorita Activision Blizzard, va a seguir en su puesto hasta que se complete la compra de lo que es Activision Blizzard. Después de eso, cuando se complete todo, ya él no va a tomar todas las decisiones y no van a tener que responderle a Phil Spencer, que es el CEO de Microsoft Game. También esto significa que en algún futuro, cuando se complete la transacción, los juegos de Activision Blizzard van a formar parte del Xbox Game Pass. Sí, ya vas a ver todos los juegos de Activision Blizzard en el Game Pass. Tanto viejos como nuevos, los vas a ver que los van a ir anexando. Y esto va a significar un incremento en la popularidad de algunos de esos juegos que estaban un poquito abandonados. Ahora, ¿qué significa esto? Ahora vamos a tener la aplicación de Xbox Game Pass y también vamos a tener algo muy importante, que es la aplicación de Battle.net, donde están los juegos de Activision Entertainment y Call of Duty. En un largo plazo, yo realmente espero, y creo que es uno de los motivos de la compra, que vayan a hacer una fusión, ¿no? Lo que es la aplicación de Xbox con Battle.net para diseñar un mejor sistema y tener todos los juegos en una mejor interfaz. Pero en el corto plazo no vamos a ver nada de hecho. De hecho, todo este año va a seguir igual. No vamos a tener noticias de los nuevos juegos. De hecho, yo creo que van a ser un poquito más cautelosos con lo que van a anunciar y con lo que se ha estado trabajando en secreto dentro de Blizzard, porque dicen que hay algunos proyectos que no han anunciado que están bajo trabajo. Pero sí podremos ver cambios significativos a lo largo de... al finalizar este proceso. ¿Por qué? Porque Bobby Kotick posiblemente va a recibir su dinero y lo primero que van a hacer es sacarlo de la posición en la que está. Ya por ahí se le hizo una entrevista y yo creo que él sí va a ganar bastantito dinero y con eso resuelven el drama, ¿no? Si querías que Bobby Kotick se fuera, no vas a ver que lo despidan, porque eso podría costar millones de dólares. Pero por ahí todavía va a andar ahí en lo que se completa la transacción, pero nada más es puro trámite. Ya Activision Research prácticamente pertenece a lo que es Microsoft. Entonces, vamos a ver los juegos de Activision Blizzard en el Game Pass. Por ahí yo tengo previsto que posiblemente hagan una buena interacción o incluso una fusión de la aplicación de Barnet con lo que es las aplicaciones de Xbox. Vamos a ver lanzamientos de títulos de Blizzard en consola y celular principalmente. Así que los rumores que estaban sonando de que Overwatch podría tener una versión de celular no suenan tan descabellados ahora porque estos juegos los van a incluir en la versión de Cloud Gaming de Xbox. No sé si sabían, pero ahorita puedes, si tienes el Xbox Game Pass Ultimate, puedes descargarte el Xbox Cloud y puedes jugar tus juegos en donde quieras, incluso en el celular. Así que me imagino que por ahí están planeando una transición. Y pues es que vaya, ahorita Activision Blizzard tiene muchas IPs, o sea, tiene muchas franquicias de videojuegos, pero para nada, para nada explotadas. Y ahorita pues los equipos que desarrollan estos videojuegos van a tener acceso a recursos pues prácticamente ilimitados, ¿no? Si de por sí tenían bastantes recursos cuando desarrollaban debajo del manto de Activision Blizzard, ahora van a tener un gigante como Microsoft dándoles dinero para hacer buenos juegos. Y bueno, ¿esto qué significa para tu juego favorito? Hay llamantes de lo que es Heroes of Storm, Overwatch, Warcraft 3, Reforged, Starcraft y muchas de esas franquicias que se rehusan a morir, pero que ya todos sabemos que están en decadencias. Lamentablemente esto no significa nada. Los juegos que han sido abandonados, yo creo que se van a quedar así, tengan expectativas muy, muy bajas. No creo que Microsoft diga, hey, podemos salvar Warcraft 3 y le vamos a inyectar unos 50 millones de dólares para terminar el juego. Yo creo que eso simplemente no va a suceder. También lo que es Heroes of Storm, hay los que esperan a ver al Master Chief o a Steve de Minecraft en Heroes of Storm, si no conocen a Heroes of Storm, es el League of Legends de Blizzard. Pero pues habla de las posibilidades, ¿no? A lo mejor lo reviven con otro juego, etc. Pero sí, en un año no van a haber cambios, pues Resident Entertainment va a seguir igual. Un juego favorito que está muerto, por ejemplo, con Starcraft, posiblemente siga muerto. Y yo la verdad le considero que si es un suicidio económico invertirles en esos videojuegos que ya desde el inicio ya estaban abandonados, ¿no? Pero eso abre a muchas posibilidades. A lo mejor podamos tener Starcraft 3, no lo sé, a lo mejor un Warcraft 4. Pero es posible que salgan muchas versiones de celular antes de que veamos un proyecto grande que tiene que completar lo que es esa transacción de compra-venta de Activision Blizzard por parte de Microsoft y de ahí pues los años que tome desarrollar un juego. Esa es una inversión. De hecho, la suma fue de 68 billones de dólares. Es una suma bastante, pero bastante alta. Y yo creo que solo se pudo dar ahorita esa suma de dinero debido al escándalo que ha sufrido Blizzard Entertainment. Pero bueno, esto significa que podría ser bueno y podría ser malo a la vez. Recordemos que Microsoft, si bien ha hecho un montón de aciertos en lo que es el Xbox y principalmente con el Xbox Game Pass, en el directo estuvimos discutiendo sobre si es redituable. Yo creo que sí, porque justo sacaron, justo ellos sacaron sus números. Tienen actualmente 25 millones de suscriptores en el Xbox Game Pass y yo creo que con esto se van a sumar bastantes. Por ahí corren los rumores de que posiblemente tu suscripción de World of Warcraft mensual venga incluida en el Xbox Game Pass. Yo no lo veo para nada descabellado que eso pueda suceder. De hecho, a mí me gustaría que eso sucediera y posiblemente podrían extender la tienda de lo que es cosméticos de World of Warcraft. ¿Qué significa esto correspondiente al drama? Yo creo que todo lo que corresponde al drama de Activision Blizzard con estas acciones pues simplemente van a terminar y van a desaparecer. Sí hay mucho que cambiar en la cultura dentro de lo que es Blizzard Entertainment y Activision, pero con esto Microsoft llega y va a poner orden en la casa. Tan pronto tengan el control total de la empresa, van a seguir trabajando como estudios independientes con acceso a más recursos, pero yo creo que les van a dar muchísimas más facilidades. Pero también podría resultar un poquito mal, ya que sabemos que Halo Infinite no es un mal juego, pero definitivamente no es lo que la mayoría de nosotros esperábamos. El juego tiene bastantes bugs, tiene bastantes errores y no es lo que esperábamos. No tuvo ese auge, esa popularidad que se esperaba de una franquicia tan grande como Halo. También sumado, por ejemplo, en los fanáticos de juegos de estrategia, ya sean los de StarCraft, WarCraft, Age of Empires, todos estaban esperando una explosión con lo que fue el Age of Empires 4 y pues desafortunadamente el Age of Empires 4 no fue ni la mitad de lo que se prometió y es un juego que ahorita está al borde de perder muchísimos jugadores. De hecho, ya la mayoría estaban donando el Age of Empires 4. Si te gustaría que hablaras sobre el drama que está sucediendo en el Age 4, deja un comentario por ahí y podríamos comentar qué es lo que está sucediendo con Halo Infinite y Age of Empires 4, porque por ahí hay de dónde sacarle al jugo. Ambos franquicias de Blizzard Entertainment, pero de distintos equipos. Regresando al tema, yo creo que por ahí van a hacer el enfoque en tratar de vender el Game Pass de Xbox, que lo van a hacer crecer bastante con esta adquisición y pues es una adquisición de largo plazo. Por ahí se hablaba de que la gente quería que Disney comprara las franquicias de Blizzard Entertainment para hacer series de televisión. Es muy probable, es muy probable que ahorita, ya que estén bajo el control de Microsoft, se empiecen a soltar algunos tratos. O sea, esto no solamente implica los videojuegos, también Microsoft, recordemos que no está cerrado a la idea a producir ya sea series animadas, películas, etc. ¿Cuántos no han visto las series de Halo, algunos intentos de películas que han intentado sacar? O sea, sí se puede dar, ¿no? Sí se puede dar. Esta adquisición no solamente es para videojuegos, van a ser dueños de las franquicias, y vaya que son franquicias muy populares. Con esto van a competir bastante, va a ser un golpe muy duro a PlayStation y a Sony, PlayStation y Nintendo. Aunque podría ser, podría ser. Ya no se ve tan descabellada la idea de que Tracer salga en algún nuevo Super Smash Pro. Digo, Xbox y Nintendo tienen muy buenas relaciones. Por ahí los que querían Tracer en Super Smash puede ser posible. Y hablando de Tracer, que tiene que ver con Overwatch, yo por ahí creo que la Overwatch League lo van a bajar de escala. Yo creo que todo lo que tiene que ver con gaming competitivo lo van a bajar un poquito. No creo que quieran seguir con las pérdidas millonarias que está ocasionando la Overwatch League. Habrá que esperar. Todos los cambios se van a empezar a notar a partir de 2023. Ahorita 2022 va a seguir como están. Los juegos que están muertos, pues van a seguir muertos. No tengan muchas expectativas con eso. Pero pues esta compra es una inversión más que nada a mediano o largo plazo. Hay mucho que puede hacer Microsoft con eso. Yo en lo personal creo que fue una buena oportunidad y una buena adquisición. Eso le va a beneficiar muchísimo a Xbox. Lo que va a ser Diablo 4, Overwatch 2, todos los nuevos juegos de Activision. Activision tiene un montón de franquicias, bastantes franquicias que tiene bajo su manto. Van a dar muchísima exclusividad a lo que es Microsoft. Recordemos que no solamente es para Xbox, también incluye en el mercado de computadoras. Que de por sí ya lo domina todo Microsoft. ¿Quién no tiene Windows en su computador? O sea, por excepción de algunos hipsters que todavía usan Linux. Por favor, chicos de Linux, no se me ofendan. Pero sí, estas son las noticias, chicos. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? Dejen en los comentarios qué opinan sobre este cambio. Yo me despido. Si quieren que les comente la situación grave que está pasando con Age of Vampires 4 y lo que es Halo Infinite. Dejen en los comentarios. Si te gustó el video, también deja un like por ahí. Si le dejas el dislike, desafortunadamente para ti, YouTube acaba de quitar los dislikes. Así que no voy a saber a quién le gusta el video. Dejen tus comentarios si no te gustó tan bien. Voy a ver si puedo empezar a subir más videos no tan apresurados en la semana. Pero bueno, los demás los vi en el directo. Un placer tenerlos por acá, chicos. Adiós, hasta el próximo video. Bye. Suscríbanse. Nos va a comprar el Windows.